Señores asambleístas, con lo que he dicho es muy fuerte. Solicito que de alguna manera se proteja mi familia. Hay una persecución en mi casa. Pasan los policías diariamente a la casa a verificar que está ahí. Mandan drones. Están investigando constantemente las cuentas de mi familia. Menos mal no tengo fortunas. Menos mal se han dedicado siempre al libre ejercicio profesional. Han paralizado su práctica diaria y han puesto bienes a la venta. Que no pueden meterlos todos porque mi papá cometió el error de ponerlos a mi nombre hace 25 años atrás. Para poder mantener y poder seguir guiados en este ejercicio de la defensa. Señores asambleístas, claro como el que más. Mi mujer está con mis hijos. Mi padre está viviendo de sus ahorros. Dejaron de vivir de lo que siempre han vivido, el ejercicio profesional. Soy el único que rumbó en toda la familia en el servicio público. El único que ha tenido esa pasión. Siempre me criticaron por eso. Siempre. Ruego, por favor, los tiempos de investigación ya se saben. Dejen de hostigar la fiscal a mi familia. No soy su enemigo. No me combate a mí. Yo estoy hablando de la gandad. Si no es el enemigo, en su conciencia le dijo, diría mentiras. Pero saben muy bien, como le demostré en el caso de obstrucción, de que puedo sacar la información. No porque esté en uno u otro lugar. Gracias.